¿Cómo están mis angelitos? Espero que estén de maravilla. ¿La abuela compró unas nuevas cositas para ver si mejora el audio de los videos? Yo espero que sí. Y vamos a ver cómo te va a ir esta semana, Aries. Esta semana tú vas a sentirte muy incomprendido. Es muy probable que de repente tú sientas que la gente no va a tu ritmo. A ti todo te va a urgir y la gente va a estar con aquella calma que los arianos van a estar apurando a la gente. Esta semana, mis ángeles, es bien importante que entiendan que a la gente no les apuran las mismas cosas que a ustedes y que la gente se toma sus tiempos para todo. Si a ustedes les surge, no necesariamente quiere decir que a los demás también. Así es de que esta semana vamos a controlar nuestra manera de actuar para evitar problemas. Si vemos que de repente, pues las cosas se ponen un poquito tensas, ya se la saben, giramos sobre nuestros talones, nos vamos a hacer algo y regresamos ya que nos calmemos, mis ángeles, porque... Ay, pues digamos que el horno no va a estar para bollos con los arianos y mejor no nos arriesgamos. Pero bueno, con la pareja no va a ser muy diferente, mis ángeles, los casados, sobre todo, mucho cuidado con esto. Porque pueden andar algo tensos y pueden andar tratando de apurar a su pareja para todo y esto tal vez no le cause mucha gracia a la pareja. Podría ser contraproducente este asunto de decirle a la familia que ustedes no tienen tiempo, que no pueden esperar, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer el otro. Vamos a darnos nuestros tiempos, mis ángeles, vamos a tomarnos esta semana con mucha calma, porque los que van a andar acelerados son ustedes, el resto del mundo vamos a seguir igual, mis ángeles. Así es de que vámonos con calma. Por otro lado, los casados también esta semana se te puede llamar la atención por parte de tu pareja, haciéndote ver algunas cosas que tú has estado dejando para después o responsabilidades que no has cumplido por una o por otra cosa. Aquí también es importante que antes de enojarte pienses que cuando a alguien no nos interesa, pues no le decimos absolutamente nada, porque porque no nos afecta lo que pase con esa persona. Pero cuando se trata de nuestra pareja, por supuesto que nos interesa y por supuesto que tenemos que decirle a la persona qué es lo que está haciendo mal, para que lo deje de hacer, ¿no crees? Así es de que tómate las cosas esta semana con filosofía, yo diría, dentro de la pareja. No discutas con tu pareja, vamos a escuchar más y hablar menos esta semana. Es por tu bien, hombre, no te me enojes. Por otro lado, también es una muy buena semana para que tengas algún tipo de reunión con algunos otros amigos y no, no me hagas cara, soy la primera que los está molestando siempre con el cubrebocas, pero también podemos tener alguna reunión al aire libre o quedar de vernos en algún cafecito, esos que hay ahorita al aire libre también, donde no corremos tanto riesgo. Donde yo no creo que sea correcto es en lugares que están cerrados, donde nos podemos infectar de alguna manera, pero los lugares que están al aire libre, mis ángeles, si vamos bien protegidos con nuestros cubrebocas para poder platicar o algo en algún jardín o algo, no creo que nos signifique mucho problema, o bien si vamos a algún café a tomarnos algo, cuidando la sana distancia y que esté al aire libre, también lo podemos hacer. Eso te va a ayudar mucho, Aries, porque necesitas distraerte. Demasiada tensión, demasiado estrés, lo único que hacen es alterarnos a los arianos. Si ustedes necesitan buscar algún tipo de distracción, si lo pueden hacer en pareja, mejor para que salgan un poquito de la monotonía. Por otro lado, antes de continuar, disculpen a mis periquitos, pero fíjense que me esperé un poquito a ver si se dormían, pero ellos siguen muy platicadores, así es de que hagan de cuenta que no los escuchan. Aunque bueno, voy a tratar de quitar el sonido, pero si no se puede, ya saben por qué son. Ok, por otro lado, mis angelitos, otra cosa bien importante, no vayan a forzar a su pareja a hacer cosas que no quiere hacer. El que ustedes quieran hacer algo, no implica que también su pareja esté de acuerdo, y cuando hablamos de matrimonio, se acuérdense que las decisiones son de dos, no de una sola persona. Esta semana vamos a ahorrarnos problemas y hay que tomar en cuenta a la pareja para cualquier cosa que queramos hacer, sobre todo si se trata de algún cambio que quieran hacer dentro de la casa. Hay que consultar a la pareja, que no sea nada más de que se va a hacer esto, ¿por qué? Porque yo quiero y porque yo lo decidí. No. Si vivimos en una casa con otra persona, esa persona también tiene derecho a tomar decisiones y vamos a ahorrarnos problemas. En cuanto al tema de la salud, mis ángeles, esta semana hay que cuidarse de los golpes de calor, van a estar a la orden del día. Vamos a tratar de no salir si está el solazo, a todo lo que da, porque me les puede causar, no solamente golpes de calor, también vienen las migrañas. Las migrañas en su mayoría van a ser provocadas por el tema del estrés, mis ángeles. Ustedes se guardan muchas cosas, porque como son muy fuertes, pues a ustedes no se les da la gana que nadie los vea débiles. Sin embargo, esta semana, por salud, mis ángeles, sí hay que platicar con la familia si andamos muy tensos para que pues traten de presionarlos lo menos posible y que no se me vayan a llenar de estrés o vayamos a terminar los días en pleitos innecesarios. Porque acuérdense, mis ángeles, que cuando dos personas gritan, ninguna de las dos se entiende. Así es de que igual no tendría caso. Vamos a tratar de sacar esta semana pues lo más tranquila que podamos. Las migrañas, mis ángeles, las resolvemos simple y sencillamente tratando de evitar el estrés. Y bueno, traer en la cartera o en nuestra bolsa una aspirina no les va a ir nada mal. Fuera de esto, mis ángeles, vamos a tratar de que por las tardes si pueden tener una siestecita, vamos a tomarla porque si van a andar un poquito fatigados. De salud, no, mis ángeles, es estrés, es ansiedad lo que van a traer. Así es de que no se me preocupen que de la salud todo bien, pero sí hay que cuidar el tema del estrés porque me los puede, pues no solamente saturar al grado de hacérmelos estallar y tener problemas con la familia, sino que me los puede traer también muy cansados y muy desganados en cuanto a su trabajo. Para los que están buscando trabajo es una buena semana, mis ángeles, es muy probable que encuentren trabajo. Los que ya están trabajando, pues ustedes, mis ángeles, trabajan bien, están haciendo bien las cosas. Sin embargo, parece ser que ese trabajo que tienen en este momento ya no me los llena del todo o sienten ustedes que están en el puesto equivocado. Son cosas que podemos platicar, no necesariamente hay que tomar malas decisiones, mis ángeles. No están los tiempos como para andar brincando de trabajo en trabajo. Esto ya tengo yo tiempo diciéndoselos. Los arianos esta semana el horno no va a andar para bollos, así es de que vamos a tratar de buscar las confrontaciones en el trabajo o van a terminar por ahí dejándole al jefe la carta de renuncia y cuatro frescas de pasada diciéndoles todo lo que no les gusta y esto no creo que sea bueno ni para ustedes ni para la familia. Así es de que hay que tratar de mantener el control esta semana si quieres platicar con tus jefes acerca de lo que estás haciendo en este momento o de si te gusta o no el trabajo que estás realizando. Espérate un poquito, este mes de plano no se los recomiendo mucho, el mes que viene ya son temas que podrías tratar pero este hay que mantener el control en el trabajo mis ángeles si nos pagan, quiere decir que no es una fiesta ni algo que nos tenga que fascinar si nos están pagando es porque no es algo tan agradable ¿cierto? Así es de que si te están pagando realiza lo que estás pues obligado a hacer dentro de tu trabajo y si tienes algún comentario por favor guárdamelo para el mes que viene este de preferencia mis angelitos mira en bocas cerradas no entra el moscas en nuestro trabajo y si yo sé lo que estás pensando tú eres un guerrero maravilloso y te gusta tomar riesgos ok ok yo estoy de acuerdo contigo son guerreros son osados y generalmente le salen las cosas bien sin embargo esto que te queda del mes de junio no es bueno que me tomes riesgos después no digas que la abuela no te lo admitió bueno no es de admitir más bien es no te lo admitió mantengas en su trabajo no asuma riesgos porque no es buen momento y si ya te están pagando pues a desquitar ese dinerito sin que te me pongas nervioso no la nerviosa soy yo ves como me estoy equivocando es que sentir que me estás mirando que nos estamos viendo aquí pues no no es fácil todavía para la abuela todavía no soy muy amiga de la cámara pero ahí la llevamos pero bueno mis ángeles con la familia cómo te veis con la familia mi querido Aries bueno Aries mira digamos que esta semana como ya te dije no vas a estar tan de buen humor puede ser que te me acuerdes de algunas cositas que ya pasaron con algunos miembros de la familia y eso hagan que estés a disgusto mis ángeles yo aquí se los he dicho muchas veces la vida se vive en presente y un poquito en futuro porque como no sabemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que nos espera la vuelta de la esquina que nos puede cambiar los planes pues vamos a vivir nuestro presente y el pasado mis ángeles definitivamente el pasado nos sirve mucho a todos en general como referencia pero que sea como referencia estamos preocupando por cosas que ya pasaron que no nos sirven para nada pues mis angelitos si ya te hicieron si ya te dijeron es algo que no puedes solucionar si la persona pues no te afecta porque no vive contigo o porque la ves muy poco déjalo pasar y si es una persona que vive contigo tú sigue con lo tuyo y no me pierdas tiempo odiando ni enojado ni mucho menos yo no hace mucho comentaba con ustedes aquello que dicen que odiar es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera y es justamente así mis ángeles muchas veces nosotros estamos enojados recordando cosas que ya nos hicieron que ya nos dijeron y la otra persona ni siquiera se acuerda pero nosotros cada que nos acordamos nos volvemos a enojar esta semana si te acuerdas de algo que ya pasó mira mejor a la basura y a lo que sigue yo me reía no hace mucho con un amigo mío porque le decía yo que yo generalmente mis ángeles no le doy vuelta a la página de ningún libro tiro los libros ¿por qué? porque se me hace más fácil es más radical efectivamente pero pues para poder seguir avanzando no tiene caso preocuparnos por personas que no se preocupan por nosotros así es de que pues sea de la familia algún amigo o quien sea mis ángeles lo que pasó pasó y hay que seguir evítame por favor estas cosas que te pueden poner de bastante mal humor y no creo yo que sea bueno por otro lado vas a tener por ahí algunos pues roces con familiares el consejo de la abuela evítalos tú eres un guerrerazo y yo no tengo duda de que les ganes en cualquier terreno pero la pregunta es tú ¿qué ganas esta semana? yo la recomendación que te hice con tu pareja te la hago también con la familia trata de conciliar ve a la gente que te caiga muy bien de tu familia vete por ahí a tomar un cafecito como les vengo aconsejando desde hace semanas yo lo hice no hace mucho y fue bastante agradable a juntarnos con algunos conocidos en algún jardín con nuestro cubrebocas bien protegiditos platicamos un ratito nos alejamos un poquito para tomarnos nuestro cafecito que cada quien se lleve su termo o su refresco o lo que quieran llevar si es que no se quieren exponer a que nadie toque sus cosas y vamos a socializar un poquito Aries está harto Aries ya el encierro el hecho de que la gente se esté cuidando tanto ya como que ya los empezó a cansar porque son un signo de fuego les gusta la libertad les gusta la calidez les gusta abrazar les gusta besar les gusta la proximidad y pues ya tenemos mucho tiempo en que estas cosas no son posibles trata esta semana de buscar la manera de ver esa gente que te agrada y no pierdas contacto con los amigos que están lejos de ti porque créeme Aries que te va a hacer mucho bien retomar algunas amistades la semana en sí va a ser muy buena para Aries únicamente van a tener que lidiar un poquito con el tema del carácter con el de las prisas de que ustedes van a sentir que la gente va un poquito más atrás que ustedes es cierto Aries es más dinámico todo lo hace el más rápido la gente vamos a nuestro ritmo y somos como los relojes mi ángel hay gente que pues no se avanzan más rápido otras que se atrasan y otras que van al tiempo esto aunque no se te olvide esta semana para que evites tener pues disgustos esa sería la palabra y bueno en el tema del dinero pues mis angelitos a ustedes les gusta gastar pero cuando se puede se puede y cuando no no vamos a tratar de guardarnos un poquito gasta únicamente en las cosas que te urgen y si hay que decirle a la familia lo siento no podemos gastar hazlo sin miedo porque tu tranquilidad esta semana es básica para que estés de buen humor y cuando Aries tiene problemas de dinero anda de muy mal humor vamos a evitarlo porque digamos que ya la energía de la semana para ti ya viene un poquito pesada y si no te quieres poner intenso mejor vamos a cuidar esas cositas que te disparan pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con Aries yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos en la semana con un cafecito a ver con qué se me ocurre ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si ya sé me pongo más nerviosa en la cámara y cuando es con audio es todo más rápido pero que quieren el aprendizaje toma tiempo mis ángeles aquí yo les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana mis ángeles si no les sirve tampoco les hace daño no se lo tomen al pie de la letra acuérdense que aquí únicamente son mapas guías con la intención de que faciliten su semana pero bueno mis ángeles no te vayas sin regalarme un like porque ese sí que me sirve esa manita arriba me sirve muchísimo porque no se esconde el video lo ven más personas y si quieres ayudar a la abuela ya sabes comparte este video hasta aquí me quedo con ustedes bendiciones mis angelitos les mando un beso grande 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 y ya lo saben que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones bendiciones